El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela O malea se enfala, o matelano de samba I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye, my, my, my I'm like a bird flying in the sky, in the sky I see your heart selling me alive, my, my, my El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela O malea se enfala, o matelano de samba 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 Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor O malea se enfala, o matelano de samba 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 O malea se enfala, o matelano de samba